Con motivo del 90 aniversario de la muerte del pintor, el Museo Arqueológico acoge la exposición Julio Romero de Torres y el mito mediterráneo del toro. La muestra ofrece un diálogo visual entre el cuadro Machaquito como apoteosis del torio cordobés, cedido por el Museo de Bellas Artes de Córdoba, y tres esculturas como son el Mitra de Cabra y los bustos clásicos del emperador Augusto de Montemayor y el busto del atleta del siglo I. La exposición ubicada en la sala de la primera planta del Museo Arqueológico se puede visitar durante el horario de apertura del enclave, de 9 de la mañana a 3 de la tarde todos los días, excepto lunes y festivos, hasta el 10 de enero de 2021. El museo dispone de códigos QR para poder descargar la información de la exposición, a lo que se suman las medidas de higiene y el control de aforo y la difusión a través de las redes sociales para disfrutarla telemáticamente. 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 a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.